Bueno, aquí estamos ya nosotros al interior donde ocupa el lugar la presidenta de la Junta Municipal, que viene siendo como la delegada, más o menos. Allá está, usted puede observar, al centro, Benito Juárez. Ahí lo tiene. Vea, Pánuco de Coronado. Tenemos esta pintura que data de... No, no tiene. De Benito Juárez. Es la... ¿Cómo se le puede llamar? ¿Usted es la jefa o cómo? Presidenta de Junta Municipal. ¿Qué quiere decir presidenta... la presidenta municipal de Pánuco? De Pánuco de Coronado. Muy bien. Entonces la cabecera municipal de Pánuco de Coronado es Francisco Madero. Si usted lo vea como debe de ser... La... Por antigüedad es en Pánuco. La cabecera municipal es Pánuco. Pero se la han trasladado ya a Francisco Madero, ¿verdad? Incluyeron terceras personas y arreglos y lo que... Tristemente, pero ya está ya. Tristemente, está ya. Pero aquí tenemos el sello original de presidencia de Pánuco de Coronado. ¿De qué año data el sello? El sello es de toda la vida. A ver, prestemelo. ¿No tiene algún... ¿Alguna fecha? No, no tiene fecha, pero miren. El original. Este es el original. Dicen que tiene mil... Fue mil cuatrocientos diecisiete. Aquí está el sello original, ¿eh? Este es el sello. Este es el sello original. Nadie lo tiene. Nada más Pánuco. Nada más Pánuco tiene este sello, ¿verdad, paisas? Qué interesante. No lo han querido cambiar, pero no se ha podido. Se los han querido cambiar. O sea, fue Pánuco es de mil cuatrocientos diecisiete. Vea, hasta me sé la fecha. Mil cuatrocientos diecisiete es más viejo que Durango. Claro que sí. Aquí empezaron. Francisco de Ibarra. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Pánuco? ¿De dónde sale ese nombre de Pánuco de Ibarra? La verdad, yo no le sé mucho de historia, pero... Yo lo que sí sé es que aquí se fundó Pánuco es primero Quemadero y lo fundó Francisco de Ibarra. Todo el presupuesto llega a Pánuco y estamos viendo... Ah, perdón, a Madero. Y ahí se queda. Y aquí estamos... Y allá se queda, lamentable y tristemente. Lamentablemente es la verdad. Sí, estamos viendo eso. Sí. Ustedes ven en Madero que todo dice Pánuco del Coronado. Todo. Hasta los campos de la basura, ¿sí o no? Sí. ¿Y aquí qué ven? Nada. Pues no, nada. Tenemos en la iglesia, si gustan, la parroquia de San Fermín, tenemos la cripta de Don Rosito de Ibarra. Si gustan a tu iglesia. Claro, pues sí, vamos a ir. Bueno. Muy bien, gracias, muy amable. ¿Su nombre completo? Norma Torres Bermen, a sus órdenes. Gracias. Presidenta de la Junta Municipal de Pánuco del Coronado. Aquí estamos viendo la cárcel. ¿Quiénes no cayeron a la cárcel? Gente de aquí, de estos alrededores de Pánuco del Coronado, cuando andaban negros, borrachos y escandalosos. Pues vengase. Dios mío, voy a meter a Peter a la cárcel. Vea la cárcel. Y las paredes están altas. Y vea, a ver, Peter. Vea nada más. A ver, a ver, Peter. Y vea, aquí es donde nos metían. Bueno, pues está, está alta la cárcel. Bueno, pues. Que sí hubo una persona que se voló las bardas. ¿A poco sí hubo que se escapó? Que tenían unas tipo mesas aquí y que las empalmaron. Y que aún así quedó alto, pero estaba liviano el muchacho y sí se brincó. Se voló la barda. Pero imagínese si están bien altas. ¿Serán qué, Master? ¿Siete metros de altura? Pues a lo mejor no, pero a lo mejor sí. O sea, ¿cómo no? A lo mejor no lo va. No es el principio. A ver, vamos. Véngase a la cárcel. Los seis metros. Véngase. Esto es la cárcel. Esto es la cárcel. Todavía fue el oriente. Oye, no hay ni baño. Ahí está la mesita con que se ponía sus penas. Vean la altura. La cárcel. A ver, María Purísima. Oye, ¿se siente todavía algunos... Dice perros. ¿Se dice perros? Perros, sí. Perros. Miren, ahí están los jeroglíficos, las pinturas rupestres, los mensajes. Y esta es la cárcel. A ver, Peter. Ciérrale. No, aquí está un poquito de dorado. Ah, no, 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 no. Ya no lo cierres tanto, fijo. No se vaya. Esta madre no se vaya a quedar atorada y ya no vaya a salir. Bueno, ¿quién encerró a quién? Ahí está la cárcel. Esta es la cárcel de Pánuco de Coronado. Dos celdas. Los que cupieran. Y los que cupieran. ¿Cuántos nonce? Ya viene nomás. Ya es bodega. Ya sirve como bodega, ¿no? Sí, sirve como bodega. Y aquí también, pues aquí tenían su baño al frente. Salían al baño. Ahí está el baño. Bueno, pues esta es la historia. Esta es la historia de la cárcel donde se escapó. ¿Tienen el registro que se escapó una sola persona? Una sola persona. Imagínense aquí al de rebote. Este es el video. Estamos observando para que vean parte de la historia de Pánuco de Coronado. Esta es una tienda. La más antigua, la más ambigua que perteneció a... A don señor Don Tanilo Fuentes. Aquí todo se llevó el trueque. Cambiaban petróleo por gasolina. Arroz por frijol. O sea... Bueno, pues aquí estamos ya frente a la plaza. La plaza principal se llama... ¿Qué nombre tiene la plaza? No sé si es por si... Aquí viene... Y vean esta casa. Me llama la atención. Otra casa de las más antiguas. Vea su barandal. La cantera. Luego, luego se ve. Es de las más antiguas. Y está frente a la plaza. Aquí la familia vive... Dejele digo, ¿quién vive? Aquí vivía el primer dueño, Don Basilio Aguilar. Don Basilio Aguilar. Vea el salón aquí. Se hacían los bailes. Aquí se aventaban puras de... Ya muy antiguas. Puras de punta y tacón. Ya los repartieron por la ventalla. ¿De quién era el dueño? Don Jesús González. Bueno, y ahora estamos nosotros llegando aquí con Chabelita. Vean este tabarete que está aquí en el jardín principal. Y nos vamos a bigotar unas ricas y deliciosas gordas. Dicen que para gordas, las de Pánuco de Coronado. Vamos a comprobarlo. Venga, sí. Los invito. A ver, Chabelita. Pues aquí está. Estas ricas y deliciosas gordas. Aquí con Chabelita. En este tabarete aquí. A un costado del jardín. A un costado del kiosco. Ahí está. Dicen que Chabelita es famosa por sus arracadas. ¿Será cierto? Perfecto. Santiago. De México para el mundo. De Pánuco para el mundo. De Pánuco para el mundo. ¿De Pánuco para el mundo? Gracias. De Pánuco para el mundo. De con Chabelita, mira. Ya no hay de raja. Ya te lo sacaste. No, no, no. No manches. Está bien rica, señor. Muchísimas gracias. Gobiérnate, Peter. De gracias no como. De gracias no como. Pero yo sí. Ya le ganó a Chabelita. O viernes de Chabelita también usted. Esto es el Benemérito de las Américas. Benito Juárez, el busto. Aquí estamos a un costado de lo que es el jardín en Pánuco de Coronado. Están diciendo que hay un registro. Fíjese nada más, eh. Que hay un registro del nacimiento de Pancho Villa aquí en Pánuco de Coronado. Que desde el chiquito bebé se lo llevaron allá para Chihuahua. Según gente que nos está diciendo que hay registro, eh. Está el registro. El registro del nacimiento de Pancho Villa aquí en Pánuco de Coronado. Pues aquí desde la parte alta aquí en el kiosco. Vean estas tomas al fondo aquel cerro. Está el cerro del Picacho. Allá aquel que está en costa de las bodegas. Cerro Alto. Que está usted observando. Una de las casas también más antiguas. Aquí de Pánuco. Pánuquito. La escalinata. ¿Cuántos no han subido aquí? ¿Qué músicos no han tocado aquí? Esa es otra historia. Y sigue. Sus bancas. Sus andenes olvidados. Y aquí se ve que el recurso no llega. Y aquí es donde la gente, la autoridad de Madero, pues debe hacer algo por la, por, por esta, ya sería comunidad, ¿no? Pero no, Pánuco de Coronado. No es el término adecuado. Porque aquí fue cabecera. Vea, se la llevaron a Madero, según nos dicen los colonos de este, será un municipio hermoso. Y mientras sigilosa, ahí está la Santa Cruz, se venera el día 3 de mayo, saludando a todos los albañiles desde Pánuco de Coronado, Durango. 1,417, fundado. Se dice, y hay un registro, que aquí nació Pancho Villa, el Centauro del Norte. Estamos en la región de Los Llanos. Son alrededor de 13 mil habitantes lo que conforman este, este municipio de Pánuco de Coronado. Póngale que el transcurso ya de los meses, años, que sean 14 mil habitantes. Así, le llevamos a nosotros parte de la historia. 1,417, fundado Pánuco de Coronado. ¿Cuántos años tiene hoy en día? Aquí nace, hay registro. Nos dicen que hay un registro donde aquí nació el Centauro del Norte, Pancho Villa. Un Mouser 9 milímetros, sí, 7, 7 milímetros, propiedad, son dos, ¿me dicen que tienen dos? Dos. ¿El otro cuál es el sector? No, es igual, sí. ¿El sector qué es? Este es más, más viejito. Este, no, igual, 1940. ¿1940? ¿Dónde está el número? De la Fábrica Nacional de Armas. Vea, guau, qué historia, 1940, un Mouser 7 milímetros, 7 milímetros, vea. Son unas reliquias utilizadas por los rurales. ¿Verdad, Héctor? Así es. Ahí lo tiene. Y Héctor dice, Héctor, tú me comentas que fuiste oficial del registro civil. Y aquí de Pánuco de Coronado. ¿Qué viste? ¿Tú te pusiste a husmear los libros? Sí, hay un registro de aquellos años cuando nació Pancho Villa, porque empecé a indagar, porque hay rumores aquí de las gentes antiguas de que aquí nació en un lugar que se llama Los Gavilanes. Y me puse a checar en el archivo del registro civil y efectivamente encontré un registro que concuerda con el nacimiento de Pancho Villa. Pero también se dice que está registrado en San Juan del Río. Así es. Quiere decir que se lo llevaron pequeñito y lo registran nuevamente en San Juan del Río. Sí, ahí en aquellos años se podía hacer doble registro. En aquellos años no checaban los archivos de oficialía ni nada de eso. Pues para que vean, vamos en polémicas. Yo les digo a toda la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas. Pancho Villa nace en un ranchito aquí, abajito del Cerro de la Cruz, pertenciente a Pánuco de Coronado. Así es que aquí es el nacimiento original de Pancho Villa, el centauro del norte. Y vángase, vamos a seguir indagando.